Solo pequeños deslaves en carreteras, algunas bardas caídas y cuarteaduras en estructuras dejó en algunas zonas de los 113 municipios de Michoacán el temblor de 7 grados en la escala de Richter que se registró la mañana de este viernes en México. Prácticamente en todos, en Zamora, bueno, bardas caídas, han sido bardas que fueron mal cimentadas más que nada, no por la magnitud del sismo, pero han sido en Zamora, en Uruapan, prácticamente en todos hay algunas cuarteaduras nada más. Autoridades estatales de seguridad pública y protección civil sobrevolaron algunas zonas del estado para supervisar posibles daños en estructuras de inmuebles. Un hospital privado sufrió caída de plafones y la iglesia de San Agustín de Morelia algunas grietas y cuarteaduras, pero nada que pusiera en riesgo a la población. En la iglesia de San Agustín, que se reportó ahí desprendimiento de yeso, fue solamente eso, no hay ahorita daño de consideración hacia la población ni hacia la estructura. También se atendieron personas con crisis nerviosas. Sí, fueron cerca de 15 reportes con crisis nerviosas atendidos por Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal y Cruz Roja. Debido a la intensidad del temblor, se generó una alerta de tsunami y recorridos de vigilancia en la costa. Se genera una alerta de tsunami, pero es de una manera preventiva, no se esperan solamente corrientes fuertes, eso es todo. Se pide a la población estar alejada del mar, o sea, de la playa, pero esto no significa que se espere un tsunami de ninguna manera, simplemente es estar alerta. Luego del temblor registrado a las 9.27 de la mañana con epicentro en Tecpan, Guerrero, se han suscitado 76 réplicas sin que hasta el momento se haya reportado ninguna víctima fatal. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.